Este habitante de la vereda Dos Bocas del Carmen de Chucurí ha hecho llegar a la redacción de enlaces noticias el video con la manifestación de contaminación de una fuente de agua en ese territorio. Aquí en el sector de Dos Bocas, acá en el puente, sector del puente, creo que van a empezar a matarnos el río, hay derramamiento de crudo, de petróleo, de la explotación minera, hay derramamiento de crudo en el río, esto acaba con la naturaleza, acaba con los animales, acaba con el río, el agua huele a petróleo impresionante, huele a petróleo y esto empieza a matar los animales, empieza a contaminar el medio ambiente, tenemos derramamiento de petróleo acá en el río Cascajales. Ante esta denuncia, en las noticias consultó a Ecopetrol, empresa que respondió que este es un resumidero de los 77 identificados en el Magdalena de Medio, de los cuales ya tiene noticia la ANLA. De acuerdo con la compañía de petróleo, sus resumideros son fuentes naturales de hidrocarburos.